Momentos Rec. En las primeras horas de esta mañana se constituyeron en el lugar dos inspectores para concretar la clausura de la industria por orden del Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente. Uno de los cuidadores que declinó a identificarse dijo que la empresa pertenece a Francisco Ortiz. Agregó que solo trabajan 20 personas debido al grado de automatización. Por otra parte informó que el problema se habría generado a raíz de la descomposición de un producto químico detectado en dos quintales de harina. La legal como se dice es en el amoníaco, en el bicarbonato de sodio. Ese es el grave problema. ¿Ese problema es por el mal estado del componente? Probablemente puede que esté en mal estado o una sobredosis como se dice. El empleado especificó que el problema fue detectado en una partida de la llamada de vino, similar a la que muestran estas imágenes. Por el momento se desconoce el paradero del dueño del establecimiento, el que vive a escasos metros de su industria. Durante años las galletas de marca Competa fueron consumidas en las poblaciones. De muy bajo costo y grandes envases son preferidas especialmente por los niños. Cada una vale dos pesos. Las venden a peso, los niños siempre compran porque son baratas y no tienen idea de nada. Estas galletas se venden masivamente en los kioscos de colegio. Durante el fin de semana la venta estuvo muy buena, así lo confiesan los propios comerciantes. No tienen idea de que podían estar envenenadas ni mucho menos. ¿Lo ocuparon en un cumpleaños? Sí, en un cumpleaños. ¿Cuándo? El domingo. ¿Cuántos niños fueron a ese cumpleaños? Por lo menos 35 o 40 niños. Aunque las galletas contaminadas marca Competa son de una partida específica, el Ministerio de Salud decidió requisar de los negocios toda la existencia. No se pueden correr riesgos. En este local de la comuna de Loprado, los inspectores actuaron con mucha eficacia. La principal dificultad que en este minuto enfrenta el Ministerio de Salud es que esta galleta, la Competa, en sus variedades de vino, coco, champán y relleno, está siendo vendida en los almacenes de distintos sectores poblacionales. La recomendación válida en todo lugar es que no puede ser vendida. Solo en Red, la televisión de nuestras vidas.